Los concejales del municipio de Tame, Comercio en General y los transportadores se encuentran inconformes con el decreto de la Administración Municipal de Tame de que los camiones pesados transiten por la carrera 14 de esa localidad. En Tame, a partir de la resolución 056, que rige a partir de hoy 7 de septiembre, el alcalde decidió enviar o redireccionar lo que es el tránsito de tráfico pesado por la carrera 14 y adicionalmente a eso, ahora esos camiones deben dar la vuelta por la cabulla para coger a Tocorosal. O sea, estamos hablando que esos camiones tienen que andar más de 60 kilómetros de lo acostumbrado por la vía de San Salvador. Es una medida que ha generado en el municipio mucha insatisfacción y tiene preocupado no solamente al comercio, sino a los transportadores, porque de aquí se pueden generar una cantidad de situaciones negativas que van a dar al traste con unas empresas tamañas. Para el concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, el acueducto y alcantarillado pueden sufrir algunos daños por el peso de estos vehículos. La 14, aunque es una vía nacional, la 14 tiene un acueducto y un alcantarillado que lleva más de 30 años, eso está en Grés. Y tenemos nosotros la inquietud o tenemos la preocupación de que al enviarse por esa vía, no solamente es el tema del tráfico, sino que pueda ocurrir un accidente con esa tubería tan antigua que pueda dejar al municipio en un momento dado sin agua potable y por dónde conducir las aguas residuales. Adicionalmente a eso, el comercio se va a ver afectado. Las vías de Tame son unas vías demasiado angostas, ustedes las conocen, y el punto acá es que la 14 es la vía comercial, es el alma del municipio. Entonces, es una medida bastante controversial, aunque yo reconozco que es una medida, no es ilegal, pero es una medida inconveniente. Todo por una pelea, una disputa personal que tiene Aníbal Mendoza con la empresa Pares desde la época de él en su cargo en el Consejo Municipal. También denunció que los precios en algunos productos se podrían incrementar debido a la vuelta que tienen que dar los camioneros. Si nosotros vemos que lo que es, aquí no solamente se va a afectar lo del crudo, porque finalmente eso no le va a afectar a nadie, pero lo que son las tractomulas que van a traer cemento, van a traer productos de ferretería, no solamente para Tame, sino todo lo que entra al departamento, y al tener que andar 60 o 70 kilómetros más por la vía Alacabulla, muy seguramente eso va a generar un incremento en el flete de ese transporte. Y quienes vamos a pagar finalmente, vamos a ser los consumidores finales, porque las ferreterías no van a perder, los transportadores tampoco, y eso va a incrementar en el precio del cemento y lo que tiene que ver con varilla, con elementos de construcción. Una comisión del Consejo del Municipio de Tame se reunió con el director territorial de Envías con el fin de darle a conocer la situación que se está presentando en esta localidad. El ingeniero Arcesio Sandoval en el municipio de Yopal, él nos dice que efectivamente la 14 empalma con algo que se llama la Ruta 65, que va por la Cabulla hasta Tocorosal. Ellos no tienen ningún problema en asumir la responsabilidad de ese tránsito, porque definitivamente esa es la función que tiene esa vía. Pero aquí realmente quien va a perder es Tame, por una decisión caprichosa, por una decisión sin fundamentos, sin un estudio técnico, y como lo vuelvo a decir, por una disputa personal entre Aníbal Mendoza y la empresa Párez. Eso nos preocupa a los tameños, pero también les debe preocupar a todo el departamento, porque como ya lo dije, va a haber un incremento en el flete de lo que es cemento y de lo que es ferretería. En las horas de la tarde, camioneros y comerciantes de la Carrera 14 en el municipio de Tame protestaron en contra de la medida tomada por el alcalde del municipio de Tame.